Siempre creíste tener más suerte Tan solo señalabas y ya estaba Todo a tus pies te lo entregaban Te acostumbraste a ser pedante Mas nunca enfrentabas lo que hacías Solo regías Aquel tiempo ha pasado Todo, todo ha cambiado Ven aquí a la batalla Hoy te mete el vivir Aquí está la sociedad Segura de poder triunfar Violenta, tal vez infernal Es el momento, debes vencer o morir ¡Sí! 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 Quincy! Gracias.